Sí, hay un plan que han venido definiendo con el INE, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública. Las candidatas, no sé si el candidato, pero las candidatas sí tienen protección y así también en otros casos. La protección no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional. Es también esto que estamos viendo, que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto, que lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots. No son personas las que dicen narco presidente AMRE, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje. Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia y esto lo debería de investigar el INE. No, 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 yo no presento quejas. Yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias. Y así la gente pues está protegida y no es susceptible de manipulación. Sí hay que estarlo denunciando para ir tomando conciencia, porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países, para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no solo utilizan las bayonetas. Ya no son nada más los golpes de Estado. Ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, le llaman golpes blandos. Nunca se había atacado a un presidente tanto desde la época en que atacaron de manera infame a Francisco I. Madero. Pero lo extraordinario ahora es de que se ataca al presidente y antes no, nunca acaba al presidente. Ahora está de moda, ya es deporte nacional. Pero bueno, es importante lo que preguntas, ahora van muy bien las cosas, no pasa de esto, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones, de manera pacífica. El que usa la fuerza es porque no tiene la razón. Además, la democracia permite que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente. Por eso es muy importante el voto. El arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector.